El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Sindamanoy y Telezapatoca les invita durante los siguientes minutos a Zapatoca Saludable, en compañía del equipo médico y científico de Sindamanoy, con la dirección del Dr. Pedro Rodríguez, director de Sindamanoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Amigos de Zapatoca, muy buenas noches. Continuamos con nuestro programa Zapatoca Saludable. Recuerden que venimos desarrollando durante el último mes, durante los últimos programas, unos temas en base a preguntas que las personas que han asistido a nuestra invitación para participar en vivo y en directo en la grabación de este programa han formulado. Tocamos el tema del cáncer, tocamos el tema de la osteoporosis, de la artritis degenerativa, la osteoporosis. Tocamos el tema de la depresión la semana pasada en la voz de la antropóloga psicoterapeuta Ivalu Rodríguez. Y esta semana vamos a desarrollar otro tema que pidió la honorable audiencia, que están muy cordialmente invitados todos los zapatocas para el final de mes, a través de nuestro coordinador Giovanni Beltrán o a través de Edgar Orlando en Telezapatoca. Pueden averiguar, siempre en especies, allá en Nautilia tiene la información, en Marta Quíquez también es una persona que generalmente nos acompaña, ella generalmente tiene la información, así que pueden ustedes hacer presencia y compartir con nosotros acá una estancia un rato en Sinamanoy, comernos unas arepitas que son muy sabrosas, tomar una aromática y hacer el programa para que realmente los temas que toquemos sean temas que nos conciernen, que podamos después en los programas repasarlos en las casas y que tengan que ver con el diario vivir de nuestra población. Vamos a desarrollar el tema de la hipertensión. Hay muchas enfermedades de tipo cardiovascular. Decíamos la semana pasada o hace tres semanas que el tema del cáncer es uno de los elementos, la segunda causa de muerte en el mundo. Pero la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y la base más importante, la patología que más lesiona, que causa efectos sobre el corazón y sobre las insultos, o sea los accidentes cerebrovasculares, cuando hay una trombosis o cuando hay un derrame cerebral, la enfermedad que está de base en todo eso es la hipertensión. Pero, ¿qué es la hipertensión? Hay que entender que en realidad no es la hipertensión la que está de base. En realidad, ya lo dijimos, el mismo tema del cáncer, lo que está de base, o cuando hablamos de la osteotosis, hablamos de la arteriosclerosis, arteriosclerosis. ¿En qué creamos que era toda dosis? Toda dosis es un qué? Degeneración, desgaste, devaluación. O sea que la persona no está bien, no tiene una alta autoestima. Está pendiente, con nuestra psicoterapeuta Ibalú, hablar en un próximo programa sobre la autoestima y sobre el estrés. Hay un libro fabuloso de Jorge Bucay que se llama De la autoestima al egoísmo. Es un libro absolutamente maravilloso para leer. Pues bien, toda enfermedad que termina en osis es arteriosclerosis, osteoporosis, artrosis. Todas las osis implican que hay degeneración, desgaste, que hay sentimientos de abandono, hay sentimientos de baja autoestima, hay sentimientos de autonegación. El elemento más importante, mis queridos amigos, los seres humanos, la medicina más importante de todas, de todas, de todas, la que nos da, la que hace que nosotros nos mantengamos con vida. Se llama, ¿cómo creen que se llama? Ya lo dijimos alguna vez acá. El mes pasado, cuando hablamos de dar calma, hablamos de ese aspecto. Hablamos del reconocimiento, del reconocimiento, del reconocimiento. O sea, que los demás nos reconozcan, que los demás se fijen en nosotros, que nosotros nos reconozcamos, que nosotros nos valoremos, que nosotros estemos satisfechos con nosotros mismos. Esa es la principal medicina, es la principal medicina. Entonces, cuando una persona no logra el reconocimiento de los demás, por lo que sea, unos por ser el más agresivo, el más coqueto, la más coqueta, el más piernón, el más deportista, la más esto, la más aquello, el más, la más, lo que sea. Siempre hay algo, la persona quiere sobresalir. Si no lo logra, entonces va a sobresalir, va a tratar de ser el más, el más enfermo, el más pobre, el más llevado, el más de malas. Y en eso no hay competencia. Cada uno cree que es el más. Eso no es nada mía, ¿cierto? Usted, yo pasé una mala noche. No, digan mala noche la mía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le saben cuál fue la peor noche? ¿Cierto? ¿Cuál fue la peor noche? ¿Cuál cólico era más duro? ¿Cierto? ¿Cuál gallo cantaba más feo? ¿Cierto? Entonces, desgraciadamente, el autorreconocimiento, el autodesconocimiento, el no reconocernos, hace que busquemos reconocimiento en el mundo exterior. Y si no logramos reconocimiento en el mundo exterior, recuerden lo que nos decía Aranzati, ¿Usted no está enfermo? ¿Usted lo que está es...? ¿Destraído? ¿Devaluado? ¿Usted lo que está es...? ¿Llevado? ¿Usted lo que está es...? ¿Llevado? ¿Usted no se reconoce? ¿No se valora? ¿No se...? ¿Está desvalorizado? ¿Cierto? Eso. Si yo no me reconozco y no logro imponer el reconocimiento a los demás, entonces empiezo a dañarme. Ese órgano que sirve de nutrición a todo el cuerpo, que es el que hace el control de todo a través de los elementos nutritivos que recoge todas las sustancias tóxicas del cuerpo, que es el sistema circulatorio. Nosotros tenemos tantas arterias. Si cogiéramos las arterias del ser humano, todas las arterias, las venas, los capilares, y hacemos una conexión uno con otro, uno con otro, ¿sabe cuántos kilómetros de vías tenemos nosotros? Si unimos todos esos, ¿cuántos kilómetros de carreteras tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Si cogemos todos los vasitos y los desenrollamos, si cogemos todos los vasitos y los desenrollamos, nosotros tenemos 350 kilómetros, 350 kilómetros de vías, de carreteras, de tubo de PVC, de tubo de transporte de las sustancias tóxicas, de los acueductos de nuestro cuerpo, son 350 kilómetros. ¿Qué pasa en esos 350 kilómetros? Simplemente que en determinados sitios, en muchos sitios, se pueden producir obstrucciones. Se obstruyen. O sea, en la medida en que nosotros estamos haciendo el viaje, en 26 segundos, gasta la sangre, un glóbulo rojo que se bombea el corazón en darle vuelta al cuerpo, se gasta 26 segundos. O sea, cada 26 segundos hay una circulación completa. ¿Cierto? Pasa la sangre por todo eso. Imagínense, cualquier cañería, cualquier tubo de la casa, que está pasando permanentemente agua, que está pasando permanentemente... ¿Por qué? Ahorita estoy haciendo una reforma en la casa y me decían los maestros, yo les dije, ¿Para qué tantas cajas? ¿Las cajas qué son? Las cajas de expansión, de las aguas negras. Porque se sabe que, de todas maneras, esas cañerías se tapan. Entonces, cada vez que no hubiera cajas, tocaría, cada vez que hay una obstrucción, ir hasta la esquina, donde está el servicio, donde llega el tanque, ¿Cierto? Donde está la caja central allá. Y, desde ahí, meter una sonda para destapar algo que está en la casa. Nosotros la tenemos a 100 metros de la casa, pues eso sería totalmente imposible. Entonces, por eso hay que poner varias cajas, para que en el caso de que haya una obstrucción, se le pueda meter una sonda y destapar. Y nosotros, ¿Cómo hacen para meternos esas sondas? Precisamente, ¿Qué es lo que hacen cuando hay un infarto? Le meten un tubo por acá, por la arteria femoral, y van hasta el corazón, y destapan la arteria allá. ¿Cierto? Eso es lo que hacen. ¿Cierto? Pero eso se hace actualmente con el corazón, se hace actualmente con el cerebro, si la persona alcanza a llegar a tiempo. ¿Porque qué es un infarto? Una obstrucción. Un vaso que se tapa, y entonces, esa zona queda sin circulación. Pero a su vez, los vasos, las arterias, contienen, digamos, una luz, la luz de la arteria, y tiene varias capas. Tiene varias capas, la íntima, de la arteria. Entonces, aquí, está, digamos, por donde pasan los glóbulos rojos, pasa la sangre, la sangre venosa, la sangre arterial, o los vasos linfáticos. Entonces, al ir pasando la sangre, que va con toda la sustancia, imaginen, no es una sangre, no es agua limpia. La sangre tiene todo lo que nosotros nos vamos comiendo, se va absorbiendo, se convierte en aminoácidos, grasas, ácidos grasos, carbohidratos, aminoácidos, todo eso está pasando, eso es un sedimento, no es agua. Aquí nosotros tenemos, en Sindamanoy, un acueducto que viene de 5 kilómetros, y casi que la mitad del tiempo, se lo gasta aquí la persona, en ir a destapar las mangueras, que pasan allá por la finca, de Doña Margarita, y con frecuencia, pues se tapa, ¿por qué? Porque el agua trae mucha, llaman aquí, los campesinos de caparrosa, o sea, y eso sedimenta las arterias, y toca ir a sacudirlas, o destaparlas, y meterles un, algo, un chuzo, para que puedan destaparse, ¿cierto? Eso mismo está pasando nosotros, nuestra sangre no es agua limpia, sino que está pasando una gran cantidad de sustancias, especialmente una persona, por ejemplo, que coma muchas cosas grasosas, todo eso se va quedando, se va quedando, se va acumulando, y hay cantidad de arterias, de esos 350 kilómetros, donde se van obstruyendo. Además, inicialmente, ¿qué pasa? Si, la sangre, el corazón, bombea, pero en la medida en que yo tengo más estrés, por ejemplo, en la medida en que, en que tengo más sedimentos, la base, este círculo, este, esta luz de la arteria, se va cerrando cada vez más, y más. Por ejemplo, cuando tengo un susto, yo aprieto todo, pero las arterias mías también se aprietan, la adrenalina que genera un estrés, hace que la arteria se cierre, aquí hay un, aquí hay unos músculos, unos músculos que, que rodean la arteria, y lo que le dan, le dan un tono muscular, le dan un tono a la arteria, porque cuando la arteria se dilata, por ejemplo, una persona que se le dilatan las arterias, que tuvo una, una lipotimia, una hipotensión, un yeyo que llaman, que es, que la arteria se abre, hay un estado, eh, del sistema parasimpático, en que hay otra sustancia, eh, no adrenalina, sino otra sustancia, otros neurotransmisores, que hacen que en lugar de cerrar la arteria, la arteria se abre, y entonces se baja la tensión, y la persona se cae, la persona se desmaya, ¿cierto?, por ejemplo, por baja azúcar, porque el azúcar hace que, entonces el cuerpo, no le llega suficiente azúcar al cerebro, el cuerpo, el organismo, en un medio, en un sistema de compensación, hace que el cuerpo se caiga, ¿para qué?, para que al estar acostado, le llegue sangre al cerebro, ¿cierto?, un mecanismo de defensa, pero la persona se puede caer, y se puede, se puede, partir el coco, ¿sí?, producir una, un trauma craniocefálico, entonces, en la medida que nos estresamos, en la medida que nos alimentamos mal, esto se va cerrando cada vez más, y más, y más, la ingeniería hidráulica nos dirá, y los campesinos lo saben muy bien, que cuando llevan una manguera amplia, ¿cómo hacemos, doña Margarita, para que el agua vaya más rápido, que vaya con mayor presión?, que tenga caída, que tenga caída, ¿pero qué más, qué más le hacen en el campo?, pues, limpiarlas también, limpiarlas, pero si llevo una manguera, y quiero que pase con más, que vaya con más velocidad, hay que reducirla, hay que reducirla, ¿cierto?, cuando se reduce, la sangre empieza a pasar, la, el agua va a pasar con más rapidez, aumenta la presión, aumenta la presión, eso mismo pasa, cuando nosotros, cuando las arterias se van reduciendo, entonces, empieza a pasar con más, rapidez, la sangre, el corazón, enseguida recibe la información, y dice, tengo que bombear con más fuerza, y el corazón empieza a bombear, a bombear con más fuerza, y al bombear con más fuerza, pasa la sangre más rápido por acá, y se va aumentando este músculo, y ese músculo, en la medida que hay más sedimentos, y más estrés, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, hasta que llega un momento en que puede, pum, se produce aquí, una lesión, se produce un trombo, en la íntima del vaso, y ese trombo, tapona, y un taponamiento, que es, una trombosis, un infarto, pero solamente nosotros pensamos, que existen infartos, infartos cerebrales, o infartos, del corazón, cierto, no, los infartos, pueden darse en cualquier, muchas veces, un cólico, que tiene una persona, un cólico abdominal, muy tremendo, y no, no, que será un gas, no, resulta que puede ser un infarto, la persona, en el mesenterio, en las, en el plexo, cuando uno revisa, yo que estudié en Rusia, allá hay una, una, una norma, hay una ley, en Rusia, y es que, absolutamente, toda persona, que se muere, se le hace, un estudio, patólogo, anátomo, o sea, se examina el cadáver, se le hace una aptosia, y los médicos, que tratantes, se reúnen, y reciben el informe del patólogo, para que ellos sepan, si estaban tratando bien a ese paciente, si le habían diagnosticado, bueno, este paciente, tenía esto, y esto, y esto, y esto en vida, ahora el patólogo le dice, no, yo le encontré esto, y esto, y es impresionante, con cuanta frecuencia el patólogo dice, tenía, 200 infartos, en, en las, en las, la persona, que una tos, que tal cosa, que un episodio, que, eh, eso era un infarto pulmonar, lo que pasa, es que por un infarto pulmonar, nadie se muere, pero si le puede dar una bronquitis, le puede dar una neumonía, o le puede especturar con sangre un par de días, o puede sentirse, no, fue que me dio un viento, un mal viento que me tuve ahí, no, resulta que esa persona, está teniendo infarto, está, o sea, en lo que tiene es problemas de circulación, cierto, y no se trata solamente, de tomar agua con tomillo, sino, de que decirle, nuevamente lo mismo de siempre, haga ejercicio, respire, coma más frutas, más ensaladas, más verduras, no coma fritos, bájele a los carbohidratos, bájele a la harina, bájele a la papa, a la yuca, y sobre todo al pan, y sobre todo a las, a los dulces, y sobre todo a las, a los azúcares refinados, cierto, y a las gaseosas desde luego, si, entonces, esos, todos esos problemas circulatorios, se van a manifestar, en lo que nosotros llamamos, mala circulación, la mala circulación, puede provocarse, a muchos niveles, en las piernas, por ejemplo, mala circulación, puede ser dormimientos, ¿por qué?, porque cuando, se necesita más sangre, las arterias, las micro arterias, los micro capilares, se van tapando, tapando, no llega suficiente sangre, entonces la persona puede experimentar, ¿qué?, frío en los pies, ¿sí?, por eso se dice, mantén la cabeza fría, y los pies calientes, ¿sí?, y los pies calientes, por eso la importancia, de caminar descalzo, de vez en cuando, en los pies receptores, de todos los órganos, nosotros podemos, perfectamente, por aquí, nosotros tenemos, aquí está tapado, un dibujo, de la reflexoterapia, nosotros tenemos aquí, la fuente, que recién estamos inaugurando una, la remodelamos la fuente, parte de la terapia, de ese programa de desintoxicación, del que les hablaba, va a ser, ponerlos a caminar, tenemos tres segmentos, un segmento, que es de piedras pequeñas, en seco, otro segmento, que es de piedras, donde va a haber agua, fría, fría, muy fría, y otro segmento, donde va a haber agua muy caliente, entonces la persona, va a caminar, por las piedras, va a dar una vuelta, luego va a dar otra vuelta, por las piedras, donde hay agua caliente, luego otro momento, por el agua fría, y así sucesivamente, esos cambios de temperatura, caliente, frío, hace que los vasos, se dilaten, se contraigan, se dilaten, se contraigan, es un ejercicio, para esos vasos, los pediluvios, simplemente en la casa, lo pueden hacer ustedes, cogen dos platones, uno con agua caliente, y otro con agua fría, meten los pies en agua caliente, tres minutos, pasa la fría, un minuto, la fría a caliente tres, la fría uno, caliente tres, fría uno, cinco veces, esos pediluvios, son un entrenamiento, para la circulación de las piernas, pero esa circulación de las piernas, no solamente lo va a mejorar, porque llegue un día, muy cansados, que le está dando calambres, si, dormimientos, parestesias, hormigueos, en los miembros inferiores, eso va a hacer, que mejore la circulación, no solamente los pies, sino a nivel de todo el cuerpo, por la importancia, nosotros los invitamos, los baños de vapor, los baños, está demostrado, que una persona, que haga, un turco a la semana, porque eso, digamos, en Europa, hay una cultura del turco, un europeo clásico, no pasa una semana, sin ir a un baño turco, y en los baños turcos, está demostrado, que el que tiene, la disciplina, de un baño turco, semanal, tiene, o 70%, menos, probabilidades, de morir de infarto, de cáncer, o de, enfermedad, de, de derrame cerebral, por qué, por qué, en la circulación, se comprende, porque cuando usted, va a un turco, y suda bastante, y tiene esos cambios, en temperatura, caliente a frío, hace un ejercicio vascular, a todo el sistema circulatorio, el vaso se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, y es un ejercicio, para, digamos, una gimnasia, para el sistema circulatorio, y también, cuando la persona, suda, especialmente, por ejemplo, aquí, que utilizamos, plantas medicinales, en el baño de vapor, que hacemos aplicaciones, de foliantes, con café, con geranio, con azúcar, con avena, con sábila, todos esos elementos, al desintoxicar el cuerpo, y al, someterse esos cambios, altos de temperatura, hace que se estimule, el sistema inmunológico, el sistema de defensas, y por eso, disminuye también, el cáncer, o sea, hay menos cáncer, en las personas, que hacen los baños de vapor, pero, ustedes igualmente, pueden hacer, en cierto sentido, baño de vapor, cuando hacen una buena caminata diaria, cierto, y llegar a la casa, y hacer esos pediluvios, ahora esos pediluvios, con sal, le pueden agregar al agua caliente, le puede agregar sal de mar, cierto, la sal de mar, favorece, si hay una inflamación, una persona que tenga un juanete, por ejemplo, es muy bueno que lo haga, con sulfato de magnesio, con sal de Inglaterra, con sal Epsom, o sal de Inglaterra, cierto, le va a echar agua caliente, pero si simplemente, lo quiere hacer por descanso, entonces le agrega, sal de mar, no necesariamente, tiene que ser sal del mar muerto, porque por ahí venden, que para los pies, sal del mar muerto, pues eso le vale una cantidad de plata, no, sal de mar común y corriente, cierto, aquí donde, de Juancho, no se deben vender, donde Octavio, o sea, venden sal de mar, si se consigue aquí sal de mar, ah bueno, perfecto, sí, usted, usted tiene, sal marina, sal marina, por eso, pero para consumo, bueno, más refinada, entonces un poquito más cara, cierto, entonces hay una que es la, la del ganado es, sal de, sí, entonces esa es más económica, porque a los pies no hace falta, pues que esté refinada, puede ser, se compra más, mucho más económica, cierto, porque hay que echar una cantidad, suficiente, digamos, para una ponchera, eh, para un baño, se le echa un cuarto de libra, con una peso, unos 250, unos 200 gramos, de sal, o sea, que esté bien saladita, para hacer un intercambio iónico, nosotros aquí, hacemos baños, en Bucaramanga, hacemos baños de hipertermia, elevamos la temperatura, con sal de mar, es una desintoxicación, una descalinización, porque en la medida en que nosotros, tenemos, por ejemplo, ahorita, que está lloviendo, en la piscina, está un poquito verde, ¿por qué? porque el agua lluvia, es un agua muy ácida, cierto, el agua lluvia, en realidad, no es apta para consumo, es un agua demasiado ácida, cierto, por toda la combinación, por toda la contaminación ambiental, hace que las, las nubes, recogen esa contaminación, y cae con la lluvia, entonces, esa lluvia es, demasiado ácida, el agua ácida, le sirve para las plantas, nosotros en este filtro, que tenemos acá, precisamente, producimos, es un filtro, que produce agua alcalina, y agua ácida, la fracción ácida, sale para las plantas, por eso estas plantas, están tan bonitas, también regaditas, porque ellas se alimentan, de agua ácida, y el agua alcalina, es el agua que sale, por el filtro ionizado, ozonizado, alcalinizada, que es la que vemos, que es un agua terapéutica, el agua alcalina, recientemente preparada, es un agua, altamente terapéutica, que precisamente, el agua alcalina, recién preparada, ¿sí? Lo mismo, sucede con, el agua que ustedes preparan, en la casa, agua de limón, con bicarbonato, ¿sí? Es un agua, que ayuda mucho, al manejo de la hipertensión, al manejo de la hipertensión, porque cambia el pH, gran parte, de los problemas, de la circulación, de los problemas, de la hipertensión, se deben, a que el cuerpo nuestro, se va acidificando, en la medida, en que comemos, más carne, en la medida, que comemos, más frijoles, más proteínas, en general, más pollo, más pescado, todos los tipos, de proteínas, son aminoácidos, que van acidificando, yo no digo, que no coman carne, ¿sí? No estoy haciendo, en este momento, apología, del vegetarianismo, lo que digo, es que si comen, productos, de origen animal, o leguminosas, así sean vegetales, frijoles, lentejas, alberjas, garbanzos, es importante, que haya, un buen consumo, suficiente, de ensalada, la ensalada, es el elemento, que más, es más importante, porque, porque es que, alcaliniza, pero no le da, las frutas, por ejemplo, pueden ser discutibles, porque, hay mucha patología, en que algunas frutas, pueden hacer daño, las frutas tienen, de todas maneras, mucho azúcar, tienen mucho carbohidrato, cierto, entonces, un diabético, no puede comer papaya, patilla, mango, banano, si, mientras que una ensalada, nunca le hace daño a nadie, sobre todo la ensalada, entre más colores, colores, rojos rutilantes, los amarillos, el amarillo, de la zanahoria, de la remolacha, de los pimentones, los rojos, los verdes, los coliflores, por ejemplo, el coliflor, es una verdura, absolutamente, mágica, maravillosa, en la prevención del cáncer, porque contiene selenio, contiene selenio, y en el tratamiento, en la enfermedad, cardiovascular, en la hipertensión, hay frutas, por ejemplo, un limón, mire, aquí todos esos limones, que se pierden, nadie los consume, porque es limón dulce, cierto, la toronja, que es un poquito amarga, es maravillosa, porque ella tiene potasio, y ayuda también, al manejo de la hipertensión, en las frutas clásicas, el jugo de la balea, también, es una sustancia, que es una planta, que ayuda, que relaja los vasos, y nosotros, dentro de los procesos nuestros, aquí en Sinamano, utilizamos lo que llama, la técnica de la respiración, el sistema Pauloff, es una técnica respiratoria, en que, mediante un aparatico, un hipercapno concentrador, le enseñamos al hipertenso, a hacer un ejercicio respiratorio, de tal manera, que aprenda, que pueda respirar, utilizar menos oxígeno, y acumule un poco más, de anídrido carbónico, del cuerpo, y al acumular, el anídrido carbónico, en el cuerpo, los vasos se relajan, y entonces, este vaso, que tenía un, un huequito muy pequeño, acá, se va ampliando, ese hueco, va ampliando, y entonces, la tensión, porque, porque el músculo relaja, a través de la acción, del anídrido carbónico, que nosotros tenemos, en nuestro cuerpo, al acumularlo, a través del hipercapno concentrador, hace que eso se relaje, es una técnica, de la respiración, de la llamada, respiración boteico, o es una, es un tipo de técnica del yoga, en que la persona, toma aire, lo retiene, y lo va botando poco a poco, sino que en esto, es ayudado con un aparato, que le permite, que el aire que va, que respira, es un aire que ya, está, un poquito contaminado, con, con su propio anídrido carbónico, pero eso hace, que la tensión baje, de todas maneras, la hipertensión, el gran causante, de la hipertensión, además, del consumo de los fritos, del exceso de grasa, del exceso de carbohidratos, de la falta de movimiento, si, el otro elemento, absolutamente, importante es, el estrés, cierto, es el estrés, entonces, la persona, preocupada, la persona que no vive presente, la persona que no está en la quiel ahora, la persona que no se ocupa, la persona que se preocupa, entre más preocupación, mayor hipertensión, cierto, entonces, es importante, que la persona, haga ejercicio, que la persona, si alimente, correctamente, en la alimentación, el alimento más determinante, de la hipertensión, es el exceso de sal, y cuál, cuál es el exceso de sal, cuánto es, comer poquita sal, cuánto es, comer poquita sal, comer poquita sal, el ser humano, nosotros no necesitamos, más, de 2.5 gramos, de sal al día, y 2.5 gramos, de sal al día, lo tiene la carne, sin sal, cuando usted se la come, porque la vaca, ya le han dado sal, cierto, 2.5 gramos, cuando usted come tallo de apio, cuando usted come tomate, ya está ahí la sal, que necesita, cuando usted consume limón, ahí está el sodio, que necesita, en realidad, uno de los elementos, yo tengo la invitación, o las propuestas, que tenemos para, para este año, con mi señora, es sacar un libro, estamos haciendo una experiencia propia, una, cocina, sabrosa, saludable, cero sal, es un arte, yo personalmente, lo, estoy viviendo la experiencia, de comer cero sal, y la verdad es que, se vuelve la vida, tan agradable, tan placentero, volver a una, a poder, coordinar, es como una claridad de mente, el poder, dormir mucho más, tranquilo, no necesitar, no requerir de siesta, porque la persona, porque se está mucho más activo, porque, todo se coordina mejor, es una experiencia, que hay que vivirla, desde luego, que estamos, muy mal acostumbrados, en realidad, nosotros, si fuéramos a comer, 2.5 gramos, de sal al día, 2.5 gramos, es, una cucharadita cafetera, no dulcera, cucharadita cafetera, la chiquitica, chiquitica, y ustedes, ¿cuántas sal le echan a la sopa?, a preparar una olla de sopa, para 4 personas, ¿cuántas le echan?, seguro, si lo que ven, me voy a preparar, si, por eso, pero con un poquito más, ¿cuánto es?, póngale, 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 usted va a preparar una, una, una sopa, para, para 4 personas, ¿cuántas sal le echan?, como media cucharadita, dulcera, seguro, ah, no, normalmente, para una sopa, le echan, media cucharada de sal, ¿cierto?, media cucharada sopera de sal, y apenas queda buena, claro que sí, ah, póngale cuidado, ¿sí?, y entonces el caldo de la mañana, y la arepa de la mañana, y todo, de poquitos a poquitos, de media cucharadita, fácilmente, el ser humano, se come 10 gramos de sal al día, ¿cierto?, pianito a pianito, el que dice que come sin sal, porque normalmente, la persona que come salado, come 20 gramos, ¿cierto?, pero el ser humano, no necesita más de 2.5 gramos de sal al día, un pedazo de carne, de 250 gramos de carne, ya lo tiene, porque la carne, la sal, ah, no, la carne de la areada, tiene una cucharada de sal, ¿cierto?, el que usa salsas, todo eso, el pan, tiene sal, ¿cierto?, con el solo sal del pan, ya se da cuenta, entonces, la cuestión es, consumir, sal, la suficiente, que ustedes, vayan a orinar, y ponen un poquito de su orina, y no le sepa, en absoluto a sal, quiere decir, que está comiendo la sal correcta, porque si le sabe un poquito a sal, la orina, es porque, está comiendo, porque el organismo, le está necesitando, salir de esa sal, pero esa sal, pasó por el riñón, le está dañando el riñón, ¿si?, entonces, mis queridos amigos, no olviden, que, vamos a seguir haciendo los programas, en base a las preguntas, que traigan aquí, las preguntas, que ustedes, desde su casa, en nuestro, en nuestro correo, zapatocasaludable1, arroba gmail, allá ustedes nos pueden escribirle, bueno, me gustaría que hablaran tal tema, tengo esta pregunta, temas tanto de salud, el aspecto físico, como el aspecto emocional, aquí, en este mes, tratamos el tema de la depresión, vamos a tratar el tema de la autoestima, vamos a tratar el tema del estrés, entonces, la invitación es para que, los martes, a las seis y media, de seis, y media, a siete de la noche, en TeleZapatoca, vean este programa de Zapatoca Saludal, muchas gracias. Gracias por ver el video, para ver el video. ¡Suscríbete al canal!